Hola, buenos días a todos. Bueno, seguiremos con esta guía de Sokoden 2. Bueno, íbamos hacia la colina de Houston, si no me equivoco. Esto se quiere entrada. Así que, bueno, entraremos. Entramos, subimos la rampa y bueno, esta parte es bastante historia, vamos. Hay aquí una escena, bueno, conversación, bastante conversación, vamos. Básicamente para que conozcan más o menos los pueblos importantes y tal del mundo y ya está. Conozcan a sus alcaldes que visitarán todos, por supuesto. Bueno, nos encontramos a Víctor. Y bueno, nos explica un poco, es una reunión de los líderes del ciudad-estado. Musa, Subwendo, Greenhead, Cabrera de Matilda y otro que se le olvida. Que extinto. Bueno. Pues vamos hundiendo con él. Podremos entrar sin problema. Pero les pido una prueba de identidad. Que... Bueno. Víctor no posee ninguna prueba de identidad. Su cara. Resulta que no puede, deja la basa. Pero bueno, aparece Flick por allí. Y bueno. Lo reconoce a... A lejos. Bueno. Flick era bastante importante en su caden 1. Quizás sea por eso. En su caden 1... No sé si se lo dije, pero también apareció Flick y... Y Víctor. Y no lo deja pasar. Bueno. Se nos une. Y bueno, entramos. Bueno. No podemos salir. Se me olvida decirle... Que hay una parte fuera... Que a la derecha hay como unas escaleras y... Un pasillo. Bueno. Ahora cuando salgamos se lo enseñe. Es decirle que por ahí... Que yo sepa... Hasta donde... Yo siempre he jugado. Nunca he podido pasar. Por ese lado. Así que... Bueno. Aquí les presentaremos... A los... A los alcaldes. Lidia Nabel. O Anel. Cádiz de Musa. Ahí tenemos a Lidia Gorudo. Caballero de... Matilda. Y ahí tenemos a dos personajillos. Camus. El de rojo. Y Miklotov. El de... El de azul. También reclutables más adelante. Cuando lleguemos a reclutar a como Miklotov. A Miklotov. Conseguiremos reclutar a unos cuatro personas. Por esa zona. Que bueno. Dos de ellos podríamos... Haberlo reclutado ya. Con el truco de Matilda. Bueno. Se ha emocionado por que le llamo Lady. Y el de Oscar y la de Matilda. Y que la desvije. Bueno. Se sientan. Y sigue llegando gente. Bueno. Se ha hecho Rivlo Makai. Ingring Hill le interesa. Tinto lo gusta. Y el general de... Ah bueno no. Subwindow. Redick. Lord Kreymeyer. Y el comandante de Musa. House. Bueno. Esto ya es conversación. Y tal. Bueno. Sinceramente un poco... Bueno. No de las partes favoritas de los juegos. La verdad. Bueno. Ahí van conociendo las caras de los personajes. Ya los irán conociendo de todos. Hay que decir que no son reclutables. Ninguno. Ninguno de los que está ahí es reclutable. Así que. Bueno. Camus y Miklotov. Sí. Pero. No son. Alcaldes. Gustavo nos dará. Bueno. Cuando lo llevamos a la zona de Gustavo. Que es casi el final del juego. Es donde conseguiramos las últimas estrellas del juego. Y vamos. Serán. Bastantes estrellas a la vez. Serán un buen grupo. Así que. Bueno. Bueno. Ahí tenemos a otro personaje. Que si se fijan. Está detrás de. Teresa de New Hill. La que está en medio. En la mesa de la derecha. De la izquierda. Perdón. También es reclutable ese personaje. Bueno. Perdón. Ahora que lo pienso. Teresa. También es reclutable. Así que son. Los dos personajes. La mujer rubia. De la derecha. Y el tipo que está detrás de ella. Así que se consiguen fijar. Ese. Son reclutables. Estos dos. De aquí. Estos dos personajes. Sí son reclutables. Vale. Bueno. Llega un soldado. Del. Ciudad Estado. Dese. Se fundirá con el uniforme. Y bueno. El ejército de Highland. Ha llegado a. Ha pesado. Tierra del Estado. Así que. A convocar el ejército. Empieza la. Batalla. Con. Para defender la. Ciudad. La capital de la ciudad. Bueno. Como ya les dije. Lo pueden pasar. Hasta aquí. Si quieren. Pueden explorar esto un poco. Usan las banderitas. De los pueblos y tal. Bueno. Salimos. Y como ven. Como les dije. Hacia la derecha. Parece que se puede ir. Porque hay unas escaleras. Y el paseo. Parece que el paseo continúa. Claro. Hay un par de guardia. Y no se puede. Volveremos alguna vez. Aquí. Pero. Creo que no se puede nunca. Bueno. Bajamos. Toda la rampita. Y volvemos. Hacia. Donde siempre. A la taberna. 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 Y bueno. Bueno. Nos pone el corriente personalmente. De sus impresiones. A la taberna. A la taberna. Y bueno. Nos pide que. Luchemos contra este un poco. Para que. Ganemos un poco de tiempo. Para que ganen ellos un poco de tiempo. Bueno. 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 Vamos a seguir. A ver.